Nuestro director Alberto Castañeda mostró la gran cantidad de venezolanos que siguen llegando al sector de la parada y la difícil situación que están pasando para llegar a su país. Amables televidentes del canal 8 Televilla, cable operador digital y a quienes nos ven a través de las redes sociales, Facebook y Youtube, estamos aquí en la parada donde va a quedar el cuartel de policía a escasos 300 metros de Puente Internacional Simón Bolívar. Las personas que vemos son migrantes venezolanos que han llegado aquí a la parada de diferentes sitios de nuestro país, inclusive más allá de las fronteras de Colombia. Tenemos migrantes que vienen de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y que tienen como punto de recepción aquí la parada. Pero este autobús que vemos, el 0158 de una empresa internacional, está evacuando en un número coordinado con las autoridades y de aquí se llevan hacia el puente de Tienditas donde se recepcionan. Porque realmente se le da prioridad para luego trasladarlos al puente internacional donde las autoridades de migración venezolana los reciben. Recordemos que estaban recibiendo solamente 300 personas los días lunes, miércoles y viernes. Ya con el acuerdo hecho por las autoridades como la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander y la Cancillería, la Gobernación del Departamento, en coordinación con las autoridades venezolanas, son 350 personas que reciben la autoridad del vecino país los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí vemos un aproximado de 500 personas. Pero todos los días están llegando igual cantidad de migrantes y esto hace que prácticamente esto se vea congestionado. Las autoridades están trabajando, las autoridades están tratando de poder evacuar a estos hermanos venezolanos. Las condiciones en que ellos llegan, en que ellos tienen que perdontar mientras se les da prioridad, pues son unas condiciones que no son las mejores y en las cuales podemos observar que a través de cambuches tratan de resguardarse de las inclemencias del clima. Estamos en una época de lluvia y a veces el clima cambia y tenemos fuertes calores, fuerte sol en lo que conlleva a que la situación sea incómoda. Vamos a verla. En estos momentos hay una persona que prácticamente, un migrante que se desmaya, aquí hay algo, tiene convulsiones, en estos momentos algunas personas tratan de colaborar. Ojalá que hubiera aquí personal de salud para que le preste los primeros auxilios porque es lamentable que una persona que no hay un sitio adecuado, adecuado, una camilla, un personal paramédico que pueda prestar estos servicios. Vamos a hablar con una señora, buenos días. Buenos días. Ustedes de dónde vienen? De Cali. Bueno, ¿cuándo llegó? El sábado de la semana pasada. O sea, le tengo que preguntar sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, jueves, sábado. Tengo once días de aquí. Once días de estar aquí. Y usted está durmiendo en estos cambuches. En el piso. Yo no tengo cambuche. Yo estoy así, sin techo, sin cambuches. Con él y con él. ¿Cuándo lo van a trasladar hacia el sector de tienditas? No nos dicen nada así en específico, sino que van sacando de lote en lote y estamos así, pues, a la buena de Dios. ¿Cuántas personas hay aproximadamente aquí? Hay como mil, como mil quinientas, dos mil. Y recordemos que las autoridades de migración maniolana solamente dan espacio para transiente y cuantas personas en los cinco días hábiles que tiene la semana, desde lunes a viernes. Aquí podemos ver cómo las personas a través de, tratan de acomodarse. Hay un camión donde esas personas, pues, no sé si vayan para el puente de tienditas que queda en territorio colombiano y donde allá prácticamente se recesiona. Van a tener mejores condiciones porque van a tener baño. Van a tener, por lo menos, les dan uno o dos comidas en el día. Las mujeres van a tener más privacidad porque las mujeres van a ser aisladas de los varones. Los niños, de igual manera. ¿Usted de dónde viene ese caballero? De Bogotá. De Bogotá. De Bogotá. ¿Cuándo llegó? Ya tenemos once días acá. Once días y esperando que nos pasen para tienditas. ¿Cómo ha sido la evacuación? ¿Todos los días llevan gente para tienditas? Todos los días, no, lunes, miércoles y viernes, sacan las personas que ellos dicen y el resto nos toca esperar. Y por lo tanto, estamos allá en el monte, donde hemos matado culebras, hemos matado alacranes y bueno, la deriva de Dios. ¿Me entiendes? No tienen agua, tienen. No hay agua, no hay nada. Y hay que pagar 500 pesos, 1000 pesos por la ducha, todo es plata. Y bueno, y aquí, bueno, a la deriva de Dios, que alguien te regale un pedazo de pan y para uno sobrevivir. Aquí hay otra persona que quiere hablar, una persona mayor, ¿me recuerda un nombre? Tulio Pérez. ¿De dónde es usted? De Carola, de esta volada. ¿De esta volada? ¿Usted a dónde estaba aquí? ¿De qué parte viene? De San Luis, Antioquia. ¿Está en el departamento de Antioquia? Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, mira, para... Tengo un niño desaparecido en Bogotá desde el 7 de junio y quiero dar el número de teléfono, pero a alguien que lo tenga, por favor, que lo... ¿Tiene alguna foto de su hijo? No tengo, pero tengo el número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo. ¿Cómo se llama a su hijo? En Manuel Vázquez. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años, morenito. ¿En qué parte se vio? Se parvió de una fiesta, parece ser que... Él le dio una pata a un perro y que lo iban a denunciar, a lo mejor estará preso. Y quiero dar el número para cualquier cosa, me llaman. Es el 312-63-94-173. Cualquier persona de buen corazón, por favor, haga... Soltar al muchacho, haga el favor y me llaman para yo comunicarme con él y la familia está muy angustiada, por favor, que lo suelte. Bueno, esta es la situación que se está viendo aquí en el Puente Internacional. Nosotros podemos ver que las autoridades de policía tratan de guardar el orden, de colaborar para que estas personas puedan, pues, ser trasladadas hacia el sector de Tilditas. Ya regresamos con el informativo Televilla. Comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. ¡Gracias! ¡Gracias!